Y por favor, me espera Atrasito Francisca, tiene que elegir entre el 2, el 3 y el 4, el 5 porque hay que decir que tuvo aprobación el 6 Mientras espera el 1 arriba que está muy molesto, ¿ah? Muy molesto el clasificado ayer Sí, es verdad, ahí está Francisca ¿Qué dice el público en las redes sociales, Jaime? Porque me imagino que el público está mirando también El público no se está escribiendo Yo quiero salir con panche Y están muy, muy, muy entusiasmados con Pablo Casanova Un excelente candidato, Martín ¿Concursante número 2? Metin Caldo Por favor Candidato número 2 El número 2 Está yendo por los altos, ¿ah? Sí ¿Tiene cuarta? ¿Cómo están los altos? Como Conan, gigante, tremendo O sea, me gusta todo lo grande Quiero decir que el hombre que está detrás de esta capucha tiene 34 años Buena edad O sea, tiene 10 años menos que tú Le gusta la natación y el deporte en general ¿Pero por qué tienes que recalcar esto? Martín, cuéntala con eso No, porque yo, mira, dijimos Dijimos que este concurso es un concurso verdadero No, hecho para la tele Transparencia Muy honesto, muy transparente Yo tengo 42, ya tiene 44 Bueno, hay que hacer todo lo grande ¡Córtala! No tengo 44, ¿entendés? Yo tengo 43 Ya, perdón Me estáis tirando de la... Ah Estoy hablando de un serio más tiempo Libre soy Libre soy Libre soy Quiere amanecer con alguien Libre soy Libre soy Francisca Merino Libre soy Qué lindo Libre soy Libertad sin fuerza Nuevos ganales Se la juegan por Pancha Merino No me invas a No me invas a Tiene 34 años ¿Le gusta la narración? Sí Ojo ¿Le gusta bailar apretado y cantar al oído? A mí no me gusta bailar apretado, le digo el tipo ¿Ah, no? Bueno, pero... O sea, en primera instancia no, tengo que conocer a los hombres En la segunda Deja de joder No te gusta bailar apretado, ¿qué te gusta hacer? No le gusta hacer nada, por favor Sacarle brillo a la villa Sí ¿Por qué creen que estoy sola entonces? Martín, ¿puedo decir una cosa? Por supuesto Estoy molesto ¿Por qué? Ahí está tu cámara El curado está molesto Después del tremendo esfuerzo de producción que se ha hecho De días Alguien que esté dispuesto a salir con la pancha Y lo único que ella hace después de esta inversión gigante Es por el problema Claro, entonces Hay que fiscalizar ahí Hay que fiscalizar Yo no sé, ahí ponen buscar a novia pancha y ponen puro guapetones No, disculpame, Francisca, pero tú también asumbras Ay, te pareció valer ocho Estamos a buscar por Lolo Coopera, coopera Eso Y además Le gusta cantar canciones románticas Ay, mira qué romántico Está muy bueno Con ustedes El participante número dos Jorge Velázquez Él es Jorge Velázquez Señoras y señores Mide un metro y noventa centímetros Puro amor para nuestra pancha Melino tiene tres hijos Pero dice que ya cerró la fábrica Vale, 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 vale Vale, 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 vale entonces Tengo una consulta ¿Eh? ¿Vero noventa? Así es Así es Oye mechanic Pagaz de voz De la vea voz ¿Qué? ¿Qué voz? ¿Cuánto calzas? 43 Otra pregunta ¿Tienes tres hijos? Así es ¿De qué edad? 14 y 10 Fuiste para los 20 por primera vez Abre tu mano Muéstranos Ay, qué ordinario Martín ¿Quién está con tanta cosa? Este caño es Goliath Es para leerle la mano Por favor, pregunte ¿De dónde es usted? Yo soy de México, de Guadalajara ¡Es mexicano! ¡Me encanta México! ¡Me encanta México! ¡Es mexicano y lleva ocho años en Chile! ¡Me gustó! ¡Órale güey! ¡Ándale! ¡Qué noticia los catahuates! ¡El pancha medrino! Pregunta ¡Ándale! ¡Eso! Jorge Velázquez Desde México ¡Tequila! Lleva solo cinco meses ¡El quemao! Y le encanta nuestra pancha medrino ¡La historia del quemao! Un metro, noventa centímetros ¡El quemao! Tremendo mexicano Que quiere robarse el corazón de nuestra panchita ¿Le gusta el jurado o no le gusta el jurado? ¡Me encanta! ¡Me encanta! Tiene lindos ojos A mí me encantó Yo encuentro que tiene muy lindos ojos ¿Te gustó? Tiene bonita mirada Bonita mirada Discúlpame, hay otra pregunta ¿A ti te gusta cantar canciones románticas? ¿Que se saca la polera? ¡Allá! ¡Que se saque la túnica! ¡La túnica, la túnica! ¡Que se saque la túnica! ¡Viene a robarse el corazón! ¡Puro amor para pancha medrino! ¿Cómo te dije? ¿Cómo te dije? Y la exigencia de nuestra reina Es que le pide que se saque la camisa ¡A mí me dejaste! ¡Todo esto! ¡Caliente! ¡Ocho años en Chile! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Y! ¡Caliente! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ok, ok, Fasica A ver ¿A ti te gusta cantar canciones románticas? ¿Qué artistas te gustan? ¿Qué canción te gustaría cantarle a Francisca? En realidad, este No, no canto mucho Me gusta cantar en el baño nada más Pero podría cantarle algo a ella Tú me dices ¿Te gusta algún artista mexicano? Juan Gabriel Luis Miguel Luis Miguel Alejandro Fernández Podría ser algo de Luis Miguel ¿Una canción romántica de Luis Miguel? O sea, más que nada Yo creo que no cantarla Pero sí como medio recitarla ¡Ah! ¡Qué lindo! Nadio recitarla Me gustó más Sí que me gustó más Porque por ejemplo Lo que me gustaría más que nada Es como invitarte A tener una cena Hablar, hacer el jijí, el jajá Y ya cuando estemos Cuando estemos mirándonos Ahí podría, no sé, decirte Amante del amor A ver Quisiera ser la enredadera Que sube por tu piel de seda ¡Ay, qué lindo! Beberme tu pasión Amarte entera Quisiera ser la enredadera ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! Jorge Velázquez ¡Bravo! Me gustaría si pudieran bailar un lento ¡Bravo! ¿Podrían bailar un lento? ¿Podrían bailar un lento? ¡Eh, qué lindo! ¡Un lento! Perdón, 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 perdón El público No eches a perder Lo que estamos haciendo para ti No, no pancha, no pancha ¡Ay, qué baile! Sacándole brillo a la herida Quisiera ser la enredadera Jorge Velázquez Se la juega por Francisca Merino ¡Qué lindo! Con un metro y noventa centímetros Se la juega por Francisca Merino Él es Jorge Velázquez Viene a robarse el corazón Desde México a Chile ¡Pero Martín! ¡Oiga! Ahí está el jurado Esperándose a ver el resultado La decisión de Pancha Merino Que quiere amanecer con alguien Ok, 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 ok Gracias Muchas gracias, principiante número 2 Por favor, que siga arriba Con el 1 y el 6 A esperar